Esta es la transformación del Super Saiyajin fase 3. Siento mucho haberlos hecho esperar. ¿Qué pasa? ¿Acaso no te gusta ser un dios? No, nunca imaginé que hubiera un mundo así. ¿A qué te refieres? Dime, ¿cuál es tu verdadera identidad? No hay necesidad de ser. Porque tú te convertirás en mi comida en este instante. Gracias por ver el video.